Aunque quiera olvidarte Ha de ser imposible Porque eterno recuerdo Vivirá siempre en mí Tus caricias serán El fantasma perdido Por lo mucho que sufro Por lo mucho que sufro Alejado de ti Por doquiera que vaya Hallarás desengaño Y si buscas cariño Hallarás soledad Porque todo el que siembrerá Coseche a la amistad Porque todo el que siembrerá Porque todo el que siembrerá Es la flor de amistad Por doquiera que vaya Hallarás desengaño Hallarás desengaño Y si buscas cariño Hallarás soledad Porque todo el que siembrerá Coseche a la amistad Porque todo el que siembrerá Porque todo el que siembrerá Es la flor de amistad Hallarás Hallarás desengaño Hallarás desengaño Hallarás desengaño Porque todo el que se sienten